Los bomberos canarios se niegan a participar en los desahucios. Este colectivo entiende que es ilegal que se les llame para forzar la entrada a las viviendas que deben ser desalojadas cuando su función como servicio público, dicen, es la de actuar en situaciones de emergencia. Y un desahucio, aseguran, no lo es. Los bomberos canarios no actuarán en situaciones de desahucio hasta el momento si las fuerzas de seguridad no eran capaces de acceder a la vivienda que había que desalojar, se requería su presencia para forzar la entrada. Este colectivo entiende que esta práctica es una ilegalidad. Solamente podemos estar en situaciones de riesgo o de urgencia y evidentemente un desahucio no es ninguna situación de urgencia ni de emergencia. De hecho, somos un servicio público que prestamos el servicio a un ciudadano, que es el que paga los impuestos, y en este caso incluso entendemos que se nos está utilizando para fines privados o entidades privadas. En estas imágenes se ve cómo en otros puntos del país los bomberos han terminado protagonizando situaciones muy tensas durante los desalojos. En Tenerife ha sido el propio Cabildo el que ha anunciado a los bomberos del Consorcio de Emergencias que no deben actuar tras este tipo de llamadas. En Gran Canaria la iniciativa a partido de los propios bomberos a raíz de haber sido alertados en una ocasión puntual. Las alertas son siempre a través de la sala de emergencias 112. La cuestión es que cuando se nos dan las alertas no nos dicen que es por una circunstancia como esta. Nosotros entendemos además que a ellos tampoco se les ha avisado de esta situación. En Cataluña y Madrid, colectivos de bomberos también han anunciado que no participarán en situaciones de desahucio. Precisamente en Madrid un grupo de ellos se enfrenta a una denuncia por desacato a la autoridad.